Había una vez, en una tierra nevada en lo alto de las montañas, vivía un leopardo de nieve llamado Nevado. Nevado era un animal feroz y poderoso, con una gruesa capa blanca que se fundía perfectamente en el paisaje nevado, y ojos azules que brillaban en la luz del sol. Era conocido por su gracia y agilidad mientras se deslizaba por las montañas, saltando de roca en roca con facilidad. Pero a pesar de su aspecto temible, Nevado era un criatura amable y amigable, siempre en busca de nuevos amigos con quienes compartir sus aventuras. Un día, mientras exploraba, Nevado se encontró con un joven y enarrayada llamada Raya. Raya era pequeña y tímida, con una capa de rayas negras, y blancas que se fundían en las sombras. Había vivido solo durante gran parte de su vida, y siempre había tenido miedo de explorar las altas montañas, prefiriendo quedarse en la seguridad de los valles. Pero estaba fascinado por las majestuosas cumbres, y anhelaba tener el coraje de subirlas algún día. Nevado vio que Raya estaba sola y asustada, y supo que tenía que ayudarla. Se acercó a ella con un ronroneo amistoso y dijo, «Hola, pequeña. Mi nombre es Nevado, y soy un leopardo de nieve. Veo que estás sola y asustada. ¿Quieres ser mi amiga?» Raya se sorprendió y un poco asustada, pero pudo ver que Nevado era amable y amigable. Asintió con la cabeza, y Nevado sonrió. «Genial», dijo. «Tengo una idea. ¿Por qué no exploramos las montañas juntos? Te ayudaré a superar tu miedo a las alturas y los ruidos fuertes. ¿Qué dices?» Raya dudó al principio, pero las amables palabras y la sonrisa amistosa de Nevado la hicieron sentir mejor. Asintió con la cabeza, y Nevado la llevó a la montaña. A medida que ascendían, el miedo de Raya comenzó a apoderarse de ella. Sus piernas temblaban y su corazón latía con fuerza, pero Nevado siempre estaba allí para guiarla, mostrándole el camino más seguro y animándola a seguir adelante. Al llegar a la cima, Raya se sintió llena de un sentido de logro y orgullo. Miró el impresionante panorama y se dio cuenta de que las alturas no eran tan aterradoras después de todo. Nevado le sonrió y dijo, «Ya lo ves, te dije que podrías hacerlo. Ahora vamos a trabajar en superar tu miedo a los ruidos fuertes». Descendieron la montaña y Nevado enseñó a Raya cómo cazar y aullar como una hiena. Raya fue tímida al principio, pero el aliento y el apoyo de Nevado le ayudaron a encontrar su confianza. Soltó un fuerte aullido, y el sonido resonó por las montañas. Raya se sorprendió con el poder de su propia voz, y se dio cuenta de que los ruidos fuertes no eran tan aterradores después de todo. A medida que exploraban las montañas juntos, Nevado y Raya se convirtieron en los mejores amigos. Vivieron muchas aventuras y se divirtieron mucho juntos. Nevado enseñó a Raya cómo escalar, cazar y aullar y Raya enseñó a Nevado a ser menos fiero y más amigable. Compartieron muchos momentos de risa y alegría. Gracias. 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 Gracias.